¿Qué es Inibitron y para qué sirve? Inibitron es la marca comercial de un tratamiento elaborado a base de omeprazol y bicarbonato de sodio que está indicado para el tratamiento agudo y crónico de trastornos ácido pépticos. Algunos de estos trastornos pueden ser Esofagitis por reflujo Úlcera gástrica y duodenal Gastropatía provocada por antiinflamatorios Síndrome de Zoyinger-Ellison Su fórmula además es coadyuvante en el tratamiento para erradicación de helicobacter pylori, y en casos de úlcera péptica asociada con otros medicamentos. ¿Cuáles son las presentaciones de Inibitron? Inibitron infusión y solución inyectable están indicados como terapia alternativa o sustitutiva de la vía oral para las indicaciones arriba señaladas. En el mercado están a la venta las siguientes presentaciones. Caja con frasco con 7 y 15 cápsulas de 40 miligramos Caja con 4, 7, 10, 14, 21 y 28 cápsulas de 10 y 20 miligramos en envase de burbuja Caja con un frasco ámpula de 40 miligramos en polvo liofilizado para aplicación intravenosa Caja con un frasco ámpula de 40 miligramos en polvo liofilizado y ampolleta con 10 mililitros de diluyente ¿Qué medicamentos son similares a Inibitron? Algunos medicamentos que también contienen homeprazol y bicarbonato de sodio son Agrixal Finulcer Homeprazol Novolexin Tarzol Es posible que también encuentre genéricos con homeprazol o bicarbonato de sodio ¿Cuánto cuesta y dónde comprar Inibitron? Encontrar Inibitron a la venta es posible en cualquier farmacia física o online del país Su precio es de aproximadamente 161 pesos mexicanos ¿Cuál es la dosis recomendada de Inibitron? Usualmente, los médicos suelen recetar la siguiente dosis Úlcera gástrica y duodenal Una cápsula de 20 miligramos una vez al día, durante dos o tres semanas consecutivas En pacientes con úlceras refractarias a otros regímenes terapéuticos, se obtiene cicatrización en la mayoría de los casos con una dosis de 40 miligramos de Inibitron una vez al día Esofagitis por reflujo Una cápsula de 20 miligramos una vez al día, durante cuatro semanas En los pacientes cuyas mucosas no hayan cicatrizado totalmente tras este período inicial, generalmente lo harán durante un período adicional de cuatro semanas de tratamiento La dosis recomendada en niños, menores de 3 años de edad es 10 miligramos al día en la mañana En niños menores de 3 años de edad es 20 miligramos al día en la mañana Síndrome de Zoyinger-Ellison La dosis inicial es de 60 miligramos, una vez al día, ésta se debe ajustar de manera individual, y debe continuarse el tratamiento mientras que esté indicado clínicamente La mayoría de los pacientes se controlan con dosis de 20 a 120 miligramos diarios Si la dosis sobrepasa los 80 miligramos diarios, ésta debe dividirse y administrarse en dos tomas al día El producto debe tomarse con el estómago vacío, por lo menos una hora antes de los alimentos Las cápsulas deben ingerirse intactas con agua No utilice otros líquidos No abra la cápsula ni disperse su contenido en los alimentos Contraindicaciones de Inibitron El uso del medicamento es reservado para quienes padezcan hipersensibilidad conocida al omeprazol y a los componentes de la fórmula En pacientes a los que se diagnostique una posible úlcera gástrica se deberá considerar cuidadosamente la posibilidad de lesión maligna, ya que el tratamiento podría dificultar y retrasar diagnóstico Su uso no está contraindicado para mujeres embarazadas o en lactancia Efectos secundarios de Inibitron Aunque generalmente este medicamento es bien tolerado, se tienen documentadas las siguientes reacciones adversas Prurito Erupción cutánea Artralgias Mialgias Cefalea Mareo Vértigo Náuseas Somnolencia Insomnio Diarrea Estreñimiento Flatulencia Cefalea 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 Cefalea